El final se acercaría, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, se los diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugé sin descansar y a mi manera ¡Gracias! 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 Jamás vive un amor que para mí fuera importante Correte, solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue, ya me muerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!